Hola Pitis, bueno hoy os traigo, madre mía, madre mía, la marca Sheglan Bueno, patrocina este vídeo Pues nada Pitis, Sheglan me ha mandado 26 cosas Pitis, sí, 26, vamos Yo cuando recibí el paquete y empecé a abrir, me sentía como si estuviera en el día de Reyes, la verdad En primer lugar, esta hermosura, que es una esponjita, sabéis que yo no soy profesional del maquillaje Ay, qué bonito Pitis, mira, aquí pone Sheglan, es súper agradable y bueno, me encanta Me encanta, yo esto lo voy a compartir con la Piti Mini, porque hay un montón de cosas Vale, vamos a empezar por este primer Vamos a abrirlo A ver Sin destrozarme las uñas, si puede ser, por favor Yo, de verdad, que soy nula a la hora de abrir las cajas, eh, de verdad os lo digo O sea, es que me destrozo las uñas Mirad, viene todo súper bien presentado Esto es de cristal Y mirad, es un líquido así verde clarito Y me muero de ganas de probarlo Vamos a probar un poquito, a ver Pitis Uy, qué fresquito Yo os voy a decir mi más sincera opinión de todo, eh No porque me lo hayan mandado, voy a decir que todo es maravilloso Si es maravilloso, lo diréis, si no, no Vale, la textura me encanta porque no queda nada, nada pringoso Sabéis que esto es una línea low cost totalmente Lo podéis comprar en Sheglan directamente Yo os dejaré abajo como contactar Y me encanta porque no es nada pringoso O sea que por aquí tenemos un primer para ponernos antes de nuestro maca Bueno, qué más Voy a seguir con esta cucada que la tengo aquí puesta Bueno, deciros que todo venía envuelto con estas espumitas O sea que súper bien Mirad, qué paleta Vamos a verla Vamos a verla Y esto es una cucada Esto es muy mono, es todo de peluchito Viene el osito, el corazón Y cuando, ay que se ha caído el protector Lleva su protector Y las cabecitas de los ositos Pues vienen las sombras Como podéis ver vienen colores muy Qué bonitos estos dos Y este también Me gustaría haceros un swatch Vamos, no de todos pero de alguno Venga, vamos a hacer de este Uy, qué bonito Esto es como un color champán Lo veis Y el otro Es igual pero tirando a rosado Uy, qué bonitos son estos dos pitis Son cremositos Nada, polvorientos Y luego viene este verde Que también Hoy pitis Yo que pensaba que eran colores muy Muy llampantes Mirad el verde Pero son muy sutiles Y bueno, y luego vienen Pues mates Que estos ya pigmentan más Mirad ¿Lo veis? Qué bonitas son estas tres Y esta verde también me ha encantado Porque como que es muy sutil O sea que me ha encantado Y bueno, qué deciros Monísimo Esta paleta es ideal Para esas chicas Que se empiezan a maquillar Que son adolescentes Y para hacer un regalito Está estupendo Bueno, yo cuando lo vi me encantó Yo que ya sabéis que soy muy de rositas Vamos, qué bonitas que son pitis Qué bonitas Bueno, es que las voy a estrenar Porque esto mi hija no lo va a querer Pero yo sí Vale Otra paleta de sombras Esta Que viene así como si fuera un puzzle Y que bueno Los packaging son De verdad os lo digo O sea, no parece para nada Una línea low cost De verdad os lo digo Es como si fuera un puzzle Y hoy qué bonita esta también Estos son los tonos que a mí me gustan Tonos marrones Viene con su espejito Y qué precioso Vamos a testar alguno Súper cremoso Hoy, hoy, hoy pitis De verdad Que me está gustando un montón Porque son súper cremositas Nada polvorientas Qué bonita Ahora vamos a poner Una mate No es nada polvoriento Y súper, súper amorosa Súper Me encanta Mira, me he puesto aquí La mate Y la otra Las nacaradas Son una pasada Una auténtica pasada Pitis De momento Aquí viene el plastiquito Con el nombre de cada sombrita Vamos De verdad O sea De momento Todo lo que llevo Chapo Vamos a seguir Por una base de maquillaje Mirad Y vamos a probar Esta base de maquillaje Buah Mirad cómo viene Con una bolsita Con una tarjetita Ay, qué cosas Por Dios Donde aquí Te explica Todo Alucinante Pitis Viene como maquillaje De alta gama Mirad Con su bolsita Y aquí viene A ver si lo puedo yo Ay, qué bonito Mirad Vale Aquí lleva Esta esponjita Para colocártelo Un espejito Cierras Y viene aquí La base Que la vamos a testar Un poquito Bueno Esto es De verdad Uf Súper cubriente Pero qué tacto Mirad Es que queda Un tactopitis De seda Pero de seda Pero además Es que cubre Flipo 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 Hay una cosa Que tengo un montón De ganas De probar Y son los labiales Pero lo voy a dejar Para el final Vale Un spray Fijador De maquillaje Yo No he usado Nunca esto Y también Me muero De ganas De probarlo Y además Alucinaréis Cómo es La botellita O sea Es que los packaging Son Se puede ser Más bonito Veis Lleva el Pss Su tapita Y mirad Y mirad Qué mono Esto se coloca Así al revés Porque claro Por aquí Puede ser Que no Ay qué bonito Pitis Me encanta Dice que dura 16 horas De fijación Bueno Pues también Lo probaremos También Lo probaremos Qué guay Me muero de ganas Ahora mismo Cuando acabe Me voy a maquillarme Como una pepa Qué más Un iluminador Que aluciné Yo cuando lo vi Digo Qué es esto Luego Enseguida caí Pero pensé Y esto Tan Psicodélico Mirad Viene en esta cajita ¿Veis esto? Vale Pues mirad Yo lo abrí Cosas que vienen Precintadas No Ay Mirad cómo viene Es que Es que es digno De verlo Bueno Abres la caja Te encuentras Esta espumita Sacas la espumita Y aparece Esto Metida En otra Espumita Y mirad Qué cosa Por favor Viene cerrado Pero lo vamos A abrir Tiquitic Ay 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 Mirad qué cosita Esto es un iluminador No sé Buah 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 Oh qué bonito Sabéis por qué me gusta también Yo muchas veces iluminadores Que no me suelo poner Los uso para sombrita Uy qué cosa más bonita Por favor El tornasol Que hace Además es que Lo encontré súper mono Pitis Es que súper mono Es que Vuelvo a repetir Esto se lo regaláis A una A una chiquilla Que se está empezando a maquillar Y es que Es que alucina Una auténtica pasada Vale Nos vamos para el contorno líquido Contorno líquido Me han mandado Estos dos tonos El fuerte Y el suavito Y este sí Que no lo abrí Porque vi lo que era Digo Vale Digo Pues me Me espero A grabar el vídeo Y lo abro Este es el color Flojito Vale Vamos a ello Hoy además Es que Mira qué bonito Yo estoy visto Muchos vídeos Que vienen Que presentan Productos así Y vamos Es en crema Bueno damos ¿Ves? Y ahora vamos a darle Ostras Qué cosa más bonita Pitis Qué cosa más bonita Es que además Se seca al momento O sea Yo pensaba Cuando veía A veces Coloretes Y así Pensaba Qué pringue No Qué va Ya está seco Me encanta No huele a nada Hoy 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 Chegland Una maravilla Una maravilla Una maravilla O sea Una maravilla El packaging Y una maravilla El producto Pitis Es que Una pasada Este es el flojito Deciros que Por ser flojito Tiene colorcito O sea que Pensar eso A la hora de pedir Mira Bien Igual Me encanta Ay que este es fuerte Fuerte Este es fuerte Fuerte Pero es que claro Es que se difumina De tal manera Es que es una pasada Pitis Es una pasada Y hasta Sequito De verdad Si queréis Un contorno Pedir estos Alucinando O sea Alucinando El fuerte Es el Warm Honey Y el Clarito El Golden Sun Vale Voy a seguir Alucinando Ahora Vamos Con los Coloretes Que me han Mandado Este Que es El Rosa Ritual Vamos Vamos a probar El Rosa Ritual Yo que pensaba Digo Así el líquido A mi no me llama La atención Jolín Pero si es que Se seca Al momento Ay que bonito Ahora este Rosita El packaging Igual Veis Este es Un rosita Como a salmonado Veis Y esto Con una esponjita Una brocha Una brocha Es que ya está seco Es que ya está seco No huelen a nada Pero es que vamos O sea Sin palabras Sin palabras Y ahora vamos Para El Love Cake A mi Cheglan Me ha ganado Con estos productos De verdad Me ha ganado Como consumidora Como consumidora Porque son bestiales Así de claro Os lo digo Mirad Rosita también Y este es Más rosa Vamos a ponerlo aquí Ay que bonito este Es que cuando te lo pones En la piel Todo lo que he probado Hasta ahora O sea Te deja una Una sensación De bienestar Pitis Que flipas Madre del amor Hermoso Mirad este Rosita Que cosa Y ya está seco Es que ya está seco Pero es que además Te deja una frescura Ay No huelen Vamos 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 Enamorada No Lo siguiente Uff Que cosa Más bonita Por Dios Me habéis mandado Cheglan Estoy alucinando En colores En colores Y ahora voy A lo que estoy Vamos Bueno Primero este Que es un labial Vale Cuidado de los labios Vale Este es un cuidado labial Entonces Lo bueno es que te lo pone En castellano Lo que es Mirad Este el packaging Es así Y mirad Ay Es como si fuera De coca cola Oh Esto es un cuidado labial Que da brillo Ay Lleva la patita No sé si lo podéis ver Aquí Es que es monísimo Y es un brillo Lo veis Huele Buah Y ahora voy Y ahora voy A lo que me muero De ganas De probar Y que me lo voy a pintar Aquí delante vuestro Y es Y no Es este labial Que son fijos Dicen que no transfieren Nada Es el color Y que Un rosita Y vamos a probar Este labial Que vamos Aquí en Youtube Hay un montón de vídeos Hablando de estos labiales Y vamos a ver Si es verdad Lo que yo he visto Hasta ahora Bueno El packaging No puede ser más bonito Moradito Y va Difuminando A rosita claro Ay que bonito Además este color Me gusta mucho Pasa que Este me parece Que es con brillo Y hay algunos Que son Mate Si Este es con brillo No sé si será fijo Como el otro Bueno Primero lo vamos a probar Aquí en la mano ¿Veis? Es este color Y ahora me voy a pintar Los labios Yo creo que Este al ser así Tan cremosito Y brillante Creo que no No creo que sea Fijo Fijo Bueno Vamos a dejarlo Que se seque ¿Vale? Como podéis ver Es un color De labio Subido El color Me gusta mucho Y son los colores Que yo llevo Vamos a esperar Que se seque Y hablamos A ver Que tal Bueno Pitis Lo que yo os he dicho Este no es El fijo Yo me moría De ganas De Probar Los fijos Porque se ve Que son Una pasada Que no transfieren Nada Y me moría De ganas De probarlo Pero no Este es Hidratante Con este brillo Que ya os he enseñado Pero no es No es fijo No es nada fijo ¿Vale? Pues bueno Otra vez será A ver Pero la textura Muy buena O sea Muy agradable En el labio Vamos a seguir Mirad Aquí tengo Un Un glitter Líquido ¿Vale? Un glitter Líquido Vamos A ver Cómo es Este glitter Líquido Qué bonito Es de cristal ¿Ves? Bien El pinza Esto es para Hacerte Aquello Un arco Qué bonito Mirad Qué bonito Os podéis Hacer La rayita Que da Precioso Pitis Vamos A dejar Secarlo Para ver Si dura O a ver Qué tal Esto Evidentemente No es para Cada día Pero es Muy bonito Para un momento Dado Me parece Precioso Un tinte Labial Es de fresa Vamos a probarlo Mirad Viene así Uhhh Uhhh Qué pasada Uhhh Pitis Mirad Vamos a A dejarlo Así Sí 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 Enseguida De la raya Se ve la raya Cuando me la he puesto Mmm Qué bien huele Fresa Muy guay Habéis visto Cuántas cosas Ah Esto es para Las cejas Esto me muero De ganas De probarlo Porque yo las tengo Muy claritas Pitis Y se me están Haciendo alguna Clapita Por aquí Bueno Se me está haciendo No Siempre la he tenido No sé por qué Y aquí viene Esto Mirad Vale Viene Esto Esto es un fijador Esto es un fijador Porque veis Es transparente Esto es un fijador Para peinártelas Ay Qué guay Y viene Esto El líquido Y viene El cepillito Bueno Con las gafas No puedo Hola Qué guay Ahora esto Es blanquito Qué bonito Qué bonito Son Ay 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 Pitis Mirad Este en blanquito Esto es un iluminador Líquido Qué pasada Pitis Qué pasada Qué pasada Y esto es una Base de maquillaje Y ahora diréis Se va Todo esto Todo esto Te ha mandado Todo eso Pitis Hoy 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 Mirad Con su bolsita De terciopelo Esto de cristal Con esto dorado O sea De alta gama Os lo digo La base de maquillaje Para mí Es muy importante A ver Que no tenga Aquello Que no sea Pringosa Y tal Vamos a probar Mirad Y vamos a ponerla No sé No sé No sé Si me habré puesto Mucha Es Cubre Vale Evidentemente Me dejaron elegir Las tonalidades Y es muy Bonita Sí señor Sí señor Mirad Una mano Y la otra ¿Lo veis? Se me ve aún El tinte Se seca Súper rápido No huele a nada Mirad el tinte Buah Me gusta montón Sí señores Xeglan Lo habéis conseguido Asombrarme Positivamente Con estas cosas Que me habéis mandado Es para Flipar De verdad Os lo digo Para flipar Porque tela Marinera Estos polvos ¿Veis? Me han mandado Estos dos Estos polvos Polvos Translúcidos Polvos fijadores Vale Este es el polvo Fijador De maquillaje De la base Maquillaje Suavitos No Lo siguiente Aquí viene El polvito Y aquí lo tenéis Compacto Una pasada O sea Han mirado Todos Todos Los detalles Todos Los detalles Los encontráis En estos productos Y luego Este Que Este A ver Lo que pone Os lo voy a leer Polvos fijadores También Pero en otro Tono Que es el tono Publicum O sea Un color Rosita Así Clarito Y yo que soy Doña Rosa ¿Veis? Es un color Así Rosita Clarito Yo Oliéndolo todo Es así Y es rosita Clarito Que bonito Esto es un Corrector Viene así Para difuminar Ah vale Y le vas dando aquí Y va saliendo ¿Lo veis? Ay que chulo Bonísimo 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 Vale Esto Que es Máscara Una máscara De volumen Vamos a ver La máscara De volumen Vamos a ver La venga Mirad El butillón Gutillón O butillón Como se llame Que mono Hace Así Lo veis Tengo entendido Que esta forma Es para que haga Más volumen Y el otro Es normal O sea Podéis elegir dos Super chulo Pitis Super chulo Esto Un eyeliner Vamos a ver El eyeliner Que tal es Mirad Viene así Es rotulador Y vamos a hacer Uy que bien Pinta super bien Mirad Y vamos a ver Vamos a dejarlo Y vamos a ver Lo que dura Ah esto es para las cejas Vale Para pintarte Aquello Un poquito ¿Veis? Por aquí Y por aquí Es más gordo Esto también tengo muchas ganas de probarlo Porque ya os digo que tengo Y el mes el colorcito lo veo muy bien Duo de iluminador y contorno Esto es iluminador y contorno Así en En barra ¡Qué bonito! Doradito y se va al plateado Es súper bonito Mirad Por aquí viene A ver, vamos a probarlo Mirad qué color más chulo Color chulísimo Y este es más clarito Así en blanquito Muy guay, Pities, muy guay Este lo veo muy ideal para mi hija Ella que tiene la piel muy clarita Esto lo veo ideal para ella ¡Ostras, qué guay! Un rellenador de labios Vale, mirad Es este brillo Vamos a ponerlo Venga, me voy a quitar este Con esta toallita tan limpia De todos los potingueos Voy a ponerme este La sensación es muy buena Pities Y bueno, pues qué deciros del packaging Pues que todos son ideales Entonces voy a dejarlo un ratito A ver si me veis la diferencia Todo esto es lo que me ha mandado Sheikland Y sabéis que siempre os digo La verdad Todo lo que yo pienso en verdad Si hubiera habido algo Que no me hubiera gustado Si tengo que elegir algo De que no me haya acabado de convencer Pero porque yo iba con la idea Es el labial este Pero, ¿por qué? Porque yo A mí me gustan fijos Pities A mí no me gusta Que se vayan Y tal Me gustan fijos Entonces Pero vamos Que la textura es buena Y que el color es muy bonito O sea Me ha gustado Todo un montón Pities Os lo digo de verdad O sea Si yo os tengo que dar Mi más humilde opinión Os diré Que una auténtica pasada A mí Me han ganado Como consumidora Sheikland Porque De verdad os lo digo O sea Súper bien Súper, súper bien Y dicho esto Doy las gracias a Sheikland Por haber confiado en mí Y a todos vosotros Os doy un montón de besos Iros inmediatamente A esta página Y empezar a compraros cositas Porque realmente Los precios son Y una pasada O sea Vais a alucinar Lo económico Que es Sheikland Y que nada Corazones Que os mando Un montón de besos Y nos vemos En otro vídeo Chao Chau 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 Gracias.